Bienvenidos fanáticos de Alaska, hombres primitivos y seguidores de la familia Brown. Bear Brown vuelve al juego. Así es, el querido oso de la familia tal parece que nuevamente continúa con su novela amorosa. Pues bien, recordemos que hace aproximadamente dos meses, Raven Hans y Bear Brown oficialmente dieron por terminado su compromiso después de unas declaraciones de Raven donde acusaba a Bear de ser misógino y maltratador. Ante esto, Bear salió en unas deprimentes imágenes donde aparece llorando en una ducha con su traje de matrimonio. Ante esto, ambas partes dieron por finalizado su compromiso y más que eso su voluntad de estar juntos, o al menos así lo creíamos. Pues en una reciente publicación de Bear, este muestra muy claramente que él y Raven estarían nuevamente juntos. En esta imagen podemos observar a Bear y atrás pintado las iniciales de él y Raven con un corazón en el medio y una cara sonriente de Bear, lo que indicaría que vuelven a estar juntos. Además, últimamente ha estado muy activo con su camioneta en diferentes imágenes, la ha enseñado y está orgulloso de su nuevo juguete. Muy diferente a como se mostró hace una semana en su cumpleaños, donde estuvo solo y compartió con sus seguidores que era el primer cumpleaños sin su padre y que lo extrañaba mucho y quisiera abrazarlo. Por su parte, Raven Hans no se ha manifestado ante esto y ella simplemente está feliz. Así lo demuestra su cuenta de TikTok, donde es muy activa y sube videos a diario. En estos, publica que se siente orgullosa de su pasado y presente respecto de ser parte de la comunidad LGBTI y así se lo hace saber a sus seguidores. Incluso con un tono burlesco le dice a alguien que antes de su novio ella estuvo casada con una mujer, así que no le importa. Esperamos que siempre todo sea por el bien del bebé River, que si vuelve nuevamente, fortalezcan esa unión por el bien de su hijo. Esto ha sido todo por ahora, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, compartir y darle me gusta.